Las despedidas más dolorosas Ya me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí Ya me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí La barca se balancea, ya la popa se ve salir La barca se balancea, ya la popa se ve salir Se va el vapor, se le ve la angla, se va despidiendo, me causa horror Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador Mi morena se va pa' la costa, yo de ella me voy a despedir Mi morena se va pa' la costa, yo de ella me voy a despedir De día para la carga, de noche para querer De día para la carga, de noche para querer Se va el vapor, se le ve la angla, se va despidiendo, me causa horror Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador Pa' que siga la fiesta Alexis, Ibañez, no que no Mi morena se va pa'l costa, yo de ella me voy a despedir Mi morena se va pa'l costa, yo de ella me voy a despedir De día para la carga, de noche para querer De día para la carga, de noche para querer Se va el vapor, se le ve la angla, se va despidiendo, me causa horror Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador